¡Suscríbete! Este nuevo místico trae con todo a pesar de mis 20 años y de mi poca experiencia traigo las ganas de sobresalir ante todos, traigo una juventud que jamás en la vida nadie va a volver a alcanzar y traigo más que nada las ganas de sobresalir ante todos los técnicos. ¿Qué ya tienes? 20 años. Ahí te va. Me recuerdo a místico sentado allá afuera cuando la gente no lo conocía, le tocó la etapa importante de lucha libre en México. ¿Tú tienes de alguna manera el camino recorrido? ¿Estás consciente de lo importante que es estar aquí en estas botas, en este traje, en esta máscara? Claro que sí, es un reto muy difícil, pero es un reto que la verdad que me gusta muchísimo, este gran personaje me encanta. La verdad le doy gracias a mi tío Colomo por haber querido en mí del Consejo Mundial, le doy gracias a toda la afición por llevarme hasta donde estoy ahorita, por atenderme bien, por reconocer lo que estoy haciendo. Sé que estoy en unas botas muy difíciles de llenar, pero no hay posibles como lo he repetido en toda la rueda de prensa. Antes de debutar, sentía que iba a ser algo imposible, que la gente no se me iba a entregar, pero hoy en día la verdad que siento que este personaje ya es mío y el personaje tiene que adaptarse a lo que soy yo, no yo al personaje. Ya en el personaje de místico, ¿te pesó cuando te dijeron, te puso nervioso? ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando te dicen, tú vas a ser el nuevo místico? Una rueda de prensa, me acuerdo que muy bien que fue mi última lucha que tuve contra Foria en busca de un ídolo. La verdad que dieron a conocer los finalistas de en busca de un ídolo, quedé en tercer lugar en ese torneo. Yo dije que no gané el torneo, pero gané lo más importante que es la gente. Además, esa vez me fui triste porque no había ganado ese torneo, pero ahí fue donde el padre me dijo que no me podía retirar, que tenía una sorpresa para darme. Al momento de que me dijo que el hombre de místico no podía quedar atrás, sacó la máscara y me la entregó. La verdad, lo único que hice fue, yo creo que en ese momento no se veía así, gritar, reír o llorar. En ese momento pasaban muchas ideas por mi cabeza de quiero o no quiero, porque igual el personaje de Dragon Lee me dio muchísimo que dar. Y pues en un momento yo quise seguir con mi personaje, pero yo sabía que este personaje me iba a dar más y que era momento de demostrar lo que traía y de por qué estoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Místico, muchísimas gracias. Pancho, ¿quieres agregar algo? Nada más, que nos den un saludo para los amigos de Haciendo de Lucha, por favor. Un saludo para los amigos de Haciendo de la Lucha de parte de su amigo místico La Nueva Era.